Hola, soy Jan y hoy les vamos a mostrar lo que hicimos en Escritubers. Hicimos un cuento que se llama El elefante y la piedra orbital. Había una vez un minero llamado El elefante, que quería tener todas las rocas del universo. Sobre todo, la piedra orbital, que se encontraba en un planeta lejano llamado Mustador. Para viajar allá, el minero tendría que poner su vida en riesgo. Ese planeta era conocido como el centro de grandes guerras y por tener minas explosivas ocultas por todo el terreno para defender los minerales preciosos de los viajeros extraños. Caminando con cuidado por la superficie de Mustador, el minero quiso una piedra moviliza y cayó al centro de un laberinto. Ahí se encontró con Armando Paredes, que ha estado 15 años buscando la salida sin poder encontrarla. Lo único que había acá con piedras es el polvo amarillo florecente. ¡Inútil! ¡Todo inútil! Se quejó Armando. En ese momento el minero se dio cuenta de que el polvo brillante formó un camino que podían seguir. Caminaron días y días hasta llegar al centro del laberinto, donde salía una luz que los escandiló. ¡Es la piedra! Gritó Armando. Corría a buscarla, pero cuando apoyó su mano, el orbital lo lanzó por el aire hacia atrás. Entonces el minero sintió la confianza de que él podría levantar la piedra. ¿Podrá el elefante levantar el orbital? Esta historia continuará. ¡Chau! 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 ¡Chau!